En las ecos... Vale. Un window. Un shot. Estoy blind. Clashing window. Rene está ahí. Un buen stun. Estoy blind. Ok. Ok. Me voy a ir. Ok. Plank aquí. Le he tirado granada, tío. Plank, plank. Buen trabajo. Buen trabajo. Un ult. Bloqueo visión enemiga. Flashing backside, Neon. One close. Oh. 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 Estás un poco ahí... Sí, me han encerrado. Mid, mid, mid. Mi, 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 mi. Puedo flashearos, en verdad, eh. Two mid. Two mid last. Both mid. Mid, mid, mid. Flas... Ok. Un enemigo. Nice. Flashing over. Yeah. Good job, guys. Good job, guys. Chat pushed. One long. One long. One long. Yet long. One. I'm dead. Spike soltada en A. No, no pasa nada. Cover me, Brims, please. I'm detained. Brims. No. 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 Ok, dos back-sets. Estoy muy bajo, pero puedo flasharte. Un último back-set. Espera, espera. Quedan 10 segundos. No tiempo. Buen trabajo. Cuando la juegas, que te da igual todo, de verdad que sale, tío. Es impresionante. Tío, no queda tiempo para ir a por la fe de plantar. Digo, le hago... Si está, le mato. Y si no está, pues... 147 le he dado, tío. Es un enemigo cegado, pero luego me he cegado yo, soy imbécil. Ya, yo creo que lo hubieras matado con esa planta. No sé, hombre, la ven venir, pero no sé. Ya lo veo. No nos puede tirar soldar. Oh, Rin is holding. Watch out. Nice pick. And platform, yet platform. Puedes reanimar a uno si quieres con... Buena, tío. No quedan cargas. Cumple con tu bebé. Vámonos, vámonos. Ok. Just swap me. Voy a C, eh. Vale. Se creen que hemos rotado, eh. No limpio la derecha. Espero que no haya nadie. Estoy mirando el backset. Nada de la killjoy. Adiós a la arena. Cuchillo desplegado. Voy a long. Probablemente va a long. No sé. Bien. No tengo utilidad. ¿Vale? Necesito ir para atrás. Quiero flashear. Flashear si quieres. Flashear. Uno de la derecha. Uno de la derecha. Pinché la bomba. Fue un enemigo. Solo quiero un jugador. Nice. Vale. Hay uno. Hay uno a la derecha, tú. Te flasheo y sales, ¿va? Uno. Maybe flesh. Que yo he tic-ticata en copa. Jet al hoyo. Flesh. Jet al hoyo, yo te follo, eh. Su presión. No, 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 no. No lo de las danza. Están subprimidos. No. Quedan 30 segundos. Enemigo a la pista en B. Segurame. ¡Ah! Flash. Sorry. Misclick. Por favor. ¿Me puedes curar? En el otro lado. Bueno, en el otro lado. ¡Puede! ¡Hasta! ¡Puede! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Credere! Creo que es ahí. Smokes. Voy a volver, voy a volver. Sí, voy a volver porque estoy en ult. Nice. Y la reina no va a pusear. Se queda en ventana, tío. Qué locura. Te cobré. Nice. Joder, no me recarga, tío, la mierda esta. O cogerme la vandal. Cómo le gusta a la reina las kills, eh. A eso van a más. Así que vale. Está perfecto. Qué? ¿Qué? Probablemente va a ser yo. Queda 30 segundos. Nice. No sé decir en inglés. No sé si. No sé si. No sé si. Ahí, leo a C, chicos. Plane. Plane. Ahí está. Qué malo. Muy bien. Buen trabajo. Nave, nave, nave. Nice. My god, retake. Manual retake. Arma por aquí. Muy bien... Bip, 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 bip... ¡Daste todas, por favor! ¡Daste todas todas! Los Jets son garas, creo que. Voy a granar en la parte de atrás. Flashing. Ah, en la parte de arriba. En el link de ahí. Last back set, last back set. Good job, GG. I love you guys. Bueno, ya tenemos dos. Otra para la YouTubada.